Hola gente, yo soy Crisaron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Real Gente, vamos a la tienda del día 16 de junio Vamos a instalarle algo nuevo, esperemos que sí Yo creo que hoy puede que salga algo muy guapo Una skin nueva o lo que sea Pero yo creo que algo nuevo tiene que salir hoy ¡Oh! ¡Qué skin más guapa! Bueno, 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 esta Bueno, bueno Yo creo que ya sé qué skin le voy a pedir a Vegetta que me regale, eh Es que esta skin me flipa mucho, tío Es que... Buah, tío, es que me flipa muchísimo esta skin de Samurai De esta manera, eh Y más con el código Fizeron Activar la tienda de Fortnite Compañeros, vamos a ver que ha salido la skin de Synapsis Que está muy guay Synapsis... Mola, eh La skin en sí está muy guapa, eh Con el pelo azul así Mola, mola Que tiene estilos Vale, tiene el estilo en verde y el estilo en mora Me gusta más en morado, eh Me gusta más en morado que en verde Pero hay que reconocer que la skin está muy, pero que muy guapa La skin cuesta 1500 Y después, espérate, que la mochila La mochila tendrá algún significado En plan de cuando tengan menos vida, cambia de color o algo así Puede que sí, eh Puede que sí Venga, vamos a ver Aquí tenemos la skin de perro de guerra Que es esta de aquí A ver qué más tenemos Colmillo de plata Está guay como suena el pico ese, eh Me gusta, me gusta Y esta aparte... Vale No... No me lo creo Está brutal, eh Está brutal el envoltorio Está muy guapo el envoltorio, eh Os lo digo en serio Me mola Me mola mucho, eh Me mola muchísimo Qué guapo, tío Comprar Me apasionan los envoltorios ¿Qué le voy a hacer? Me apasiona Me apasionan los envoltorios Chaffer electrónico Está guay, está guay, está guay Chaffer siempre mola La noctabruja Que es esta de aquí Que tiene esta mochilita Que es como un muñeco de vudú Aquí tenemos piernas de goma Mola bastante Lanza hechizos Que es este piquito Por cierto, gente Si hacéis alguna compra Con el código de revista Mandadme alguna captura Tanto por Twitter Como por Instagram E intentaré ponerlo En próximos vídeos, ¿vale? Por cierto, gente Hoy he subido un vídeo De un escondite De un prop hand Guapísimo, gente Os recomiendo muchísimo Que os paséis por ahí Aquí arriba tenéis una tarjetita Para que vayáis directamente A ese vídeo, ¿vale? Después tenemos aquí La skin de escorpión Que es una skin simple Pero que mola bastante La verdad Y tan solo cuesta 800 Buah, tío Es que el samurai La samurai me mola mucho, tío La samurai me mola mucho También tenemos la versión de chico Pero la versión de chica Es que me flipa un montonazo Además, siempre suelo usar La skin de chica Y fíjate, tío O sea Es que está increíble Está increíble Me mola mucho Me mola mucho ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí Uña de gato Y era la delta Miaugistral Es gracioso, es gracioso El nombre, la verdad Y bueno, gente Esta sería la tienda Del día 17 de junio Si tuvierais que llegaros con algo Con qué sería Para mí, sin duda alguna Ha sido el envoltorio Ya habéis visto que lo he visto Y me lo he tenido que comprar Del tirón Bueno, tanto eso Como la chica samurai Que me flipa un montonazo Así que, gente Espero que os haya gustado Un montonazo el vídeo de hoy Gente, reventad el botón de like Decidme qué es lo que me ha gustado De la tienda de hoy Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo de la tienda